¿Cuánto fue el recurso apropado por el Gobierno del Estado? En este sentido, ¿cuál es la participación municipal? En un 100% son 1.800.000, en el cual el 70% le toca al Estado y un 30% le toca al Presidente, en este caso al municipio. ¿Cuáles son las necesidades más imperantes en el municipio de Ocampo en materia de seguridad? Pues ahorita la verdad nos hace falta mucho equipamiento en el sentido de las patrullas, la verdad tenemos unas patrullas que no dan para más, pero pues tratamos de hacer mucho con poco. El objetivo de este programa es tener seguridad en el municipio, estar más al pendiente de las necesidades en tema de seguridad. Además de la adquisición de vehículos, armamentos, también trae consigo la capacitación y certificación de los policías. Efectivamente se tiene que hacer un programa, un proyecto que se tiene que enviar y tiene que ser avalado del secretariado. Y pues sí, tiene un cierto porcentaje para la capacitación, para equipamiento y obviamente pues para tener ahora sí que en buenas condiciones a los policías. En este caso como enlace del programa Fortapaz, ¿cuál es la obligación del Ayuntamiento de Ocampo para seguir trabajando de manera conjunta con el Estado? Pues siempre debe de haber una coordinación con el Estado, tanto federal, Estado y municipal, para que haya un poco más de apoyo y obviamente pues por nuestra parte poder gestionar y que haya buenos resultados y buena respuesta de por parte del Estado. Es de mencionar que efectivamente el municipio de Ocampo no fue autorizado en primera instancia para participar de este programa, pero sí hubo la gestión por el EDIL y esto dio resultado. Así es, en primera instancia fueron, no recuerdo el número de municipios, pero sí fue considerable los municipios más grandes, con más necesidad, con más índices de delincuencia. Y posteriormente en un segundo término, pues se hizo la gestión para poder estar en el segundo momento, que fue en este. Ahora, al ser parte del enlace, ¿también tienes conocimiento de en qué condiciones está la capacitación hoy en día de los policías en Ocampo? Podríamos decir que es buena, que han estado, son policías que han estado constantemente en esta labor y pues se han estado capacitando. Es verdad que necesitamos sumar, cada vez salen más nuevos reglamentos y pues ellos se tienen que ir actualizando. Adicionalmente, el municipio ha implementado la creación de una policía turística. Así es, como bien saben, Ocampo, Michoacán, pues es un municipio turístico que tiene cinco meses, tenemos aquí a la mariposa monarca y pues el municipio es visitado por millones de turistas. Entonces, se implementó una policía turística que obviamente diera la información y acercara un poco más, se sintiera un poco más seguro el turista.